Como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, compareció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ante el Congreso del Estado, en donde expuso la situación que guarda la dependencia en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Desde nuestra llegada a la Secretaría, hemos impulsado con compromiso acciones articuladas y coordinadas con todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno, como son Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General del Estado y Direcciones de Seguridad Públicas Municipales. En primera instancia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que a través del Centro de Detención de Llamadas de Emergencia 911, se atendieron un total de 909.232 llamadas, de las cuales solo 83.347 fueron emergencias reales y 625.865 fueron llamadas falsas o inútiles. Derivada de las acciones emprendidas, hemos logrado reducir en un 21% el número de llamadas no útiles, utilizando el identificador y bloqueando los números que constantemente realizan este tipo de llamadas. En los tiempos de respuesta de la Policía Estatal, el año pasado, ocupábamos entre el 15 minutos. Este año se ha tenido un promedio de 10 minutos en su atención. Estamos redoblando esfuerzos para bajar esas cifras cada vez más, proveerle un mejor servicio a la sociedad. En tanto a las cifras del índice delictivo del periodo enero a septiembre de 2021 comparado al de 2020, señaló la reducción de los delitos de alto impacto social en el caso del robo a transegunte con el 59.2%, el secuestro 41.7%, feminicidio en 38.5%, narcomenudeo 32.2%, roba a comercio en 26.1%, roba a casa habitación en 15.1%, homicidio doloso en 15%, abigiato en 14.8%, la extorsión en 11.14% y el robo de vehículos en 5.5%. Aseguró que el robo de transeuntes y cuentavientes se redujo en un 59.2%, manteniendo los acompañamientos bancarios que puede solicitar la ciudadanía. A su vez, reconocer la prevalencia de los delitos de robo de motocicletas, lesiones dolosas, abuso sexual, violación simple y violencia familiar. Estamos trabajando intensamente para también bajar los índices delictivos en los que no se ha tenido el éxito deseado, como son robo a motocicleta, lesiones dolosas, abuso sexual, violación simple y violación familiar. Lugos que nos preocupan y nos ocupan. Bermúdez Requena sostuvo que continuarán con las estrategias de seguridad mediante la aplicación de herramientas tecnológicas como el centro de comando y control móvil y las aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, así como el fortalecimiento de los filtros de inspección en las principales entradas y salidas de la ciudad de Villahermosa. Precisó que han destinado 94 millones de pesos para mejorar y fortalecer el C4 y al uso de 51 drones. Fortalecimos los filtros de inspección en las principales entradas y salidas de la ciudad de Villahermosa. En cuanto a las acciones para disminuir los contagios por COVID-19, dijo que han generado más de 205.000 inspecciones, 23.819 consultas a Plataforma México, 2.553 infracciones, 470 remisiones de vehículos y motocicletas, 952 personas puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado, 74 personas ante la Fiscalía General de la República y 1.808 personas ante el juez cívico. A la par, dijo que han asegurado 15 armas de fuego, 14 cargadores, 102 cartuchos útiles de diversos calibres, utilizadas por los presuntos responsables de la Comisión de Delitos, 559 envoltorios de sustancias prohibidas y 50.200 litros de hidrocarburos, además de 786 vehículos recuperados con reporte de robo y 120 motocicletas. Todas estas cifras constituyen resultados detrás de cada número encontrado, el esfuerzo del personal, sobre cada detención, sobre cada acción preventiva y administrativa. Tenemos la noble intención y la fuerte voluntad de servir a los ciudadanos tabasqueños. En materia de evaluación contra las mujeres, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco aseguró que a través de la Policía Estatal, con perspectiva de género, han brindado atención a 1.162 víctimas, ofreciendo orientaciones psicológicas y orientaciones jurídicas, lo que hace un total de 3.486 servicios proporcionados. Bermúdez Requedas sostuvo que no es prudente emitir la alerta por violencia de género, debido a que los feminicidios se han reducido en un 38.5%, además de que los últimos cinco casos han sido resueltos con encarcelamiento. No se considera, porque lo hemos platicado con mi equipo de trabajo, en este momento no se considera que sea prudente la alerta de género. Estamos trabajando, no tenemos altas incidencias, y las incidencias que se han dado, pues yo creo que ha habido trabajo eficiente por parte de mi compañero y la dependencia de la Fiscalía, que se han resuelto muchos de ellos, o todos ellos. No lo consideramos, porque de esos cinco casos, los cinco están presos. El último que fue aquí en Gaviotas, muy sonado ese feminicidio, creo que tardaron dos o tres días en aprenderlo, una rápida acción de la Fiscalía General del Estado, en el cual trabajamos muy coordinadamente, y los cinco casos han sido resueltos. Y dado los resultados dados por esta Fiscalía, pues consideramos que no es necesario en este momento, porque si lo analizamos en comparación de otros estados, pues están resueltos y no hay mayor problema. Se está trabajando y se seguirá trabajando por el bien de todas las mujeres. Es nuestra prioridad. Finalmente, el encargado de seguridad estatal señaló que han logrado aplicar 630.000 exámenes de control y confianza a elementos policíacos, por lo que el avance de dicho proceso de evaluación es del 87%. Aseguró que la capacitación en derechos humanos supera el 90%. Imágenes de Baristo Jiménez para Noti13, Iván Gardández.